Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy volvemos al nuevo evento pero hoy vamos a hacer una barbaridad, modo joker en cada una de las cajas. Como sabéis chicos y chicas, dependiendo del valor de la skin la probabilidad es muy baja pero que ocurre cuando pones el modo joker, aumenta el precio de la caja pero las probabilidades se reparten a las mismas. Así que hoy vamos a abrir todas y cada una de las cajas con este modo y por supuesto habrá una batalla de cajas final espectacular. Os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activo con el código black que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis sorteos para depositantes de 10 dólares que son 5 de las nuevas skins, 2 M4, 1 VP, 1 Glock y 1 K. Después tenéis sorteo de 25 dólares de depósito, 3 cuchillos y el mega sorteo del mes de 90 o más son 5 gemas. Os recuerdo que si entráis a este sorteo de 90 al resto entráis de manera gratuita por lo tanto sin entrar a 13 skins de sorteo. Dicho esto, vamos a darle caña chavales, vamos a abrir todas y cada una de las cajas. Modo Joker en esta ha pasado de 95 centavos a 22 pavos y esto es lo que puede tocar. Lo que veo por aquí es que lo único que nos salva son las tagas y el AVP. Hostias, el modo Joker en esta es una estampada, ¿no? No hay ninguna... Ah, bueno, la Glock vale 12%, pero ya está. Modo Joker que voy a abrir un par de cajas porque me parece tan ridículamente imposible ganar. Hay modos Jokers que en algunas van mejor que otras y desde luego en esta no va absolutamente nada bien. Vamos a abrirla rápido, chicos y chicas. Vamos a pasar a la siguiente. Han sido 22 dólares, al menos nos ha tocado la nueva UMP, pero como veis no merece para nada la pena. Ok, chicos, esta vale 2... ¡Ah, tiene Charms! ¡Guau! ¡No lo sabía! Ok, hostia, si me toca ese. Vale, uy, este es el objetivo, me la pela, ¿eh? Me la pela, me la pela, me la pela. 39,85, pero como veis aquí podemos ganar en 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6, 6 por 4 son 6, 12, 18, 24%. Muchas más probabilidades. Vamos a abrir un par de ellas igual, chavales. Vamos a ver si tenemos suerte y nos toca el Charm. Sería una absoluta barbaridad. ¡Nos toca de momento la Imperial Dragón! 3 pavos. Vamos a la siguiente. Por favor, el Charm. Lo quiero, lo necesito. Vamos, vamos, vamos. Nos toca la Twin Turbo, chicos y chicas. Pero bueno, interesante saber que Kidrope va a poner llaveritos. Ojalá haya una caja solo de eso. Vale, la de 5 pavos. Vamos, se transforma en 80. ¡Hostia puta! Vamos a ganar en 1, 2, 3, 4 cajas. Pero claro, si te toca el Bayonetta, arrasas. Ahora esta sola la voy a abrir una vez porque ya evidentemente pica más. Venga, por favor, algo que me deja la pena. No estamos teniendo nada de suerte de momento, ¿eh? No estamos teniendo nada, nada de suerte. Vale, la de 12 pavos. Se transforma en... 63. Más barata que la anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 podemos ganar. E incluso más te iría. Vale, vamos al lío. Venga, por favor, un cuchillito. ¡Algo! Joder, estoy abriendo muchísimas cajas. Algo bueno. ¡Y se va a quedar al lado! ¡No! Se va a quedar al lado, tío, del Slot. Era lo mejor. ¡Fuck! Vale. La de 25. Algo bueno nos tiene que tocar, por el amor de Dios. Vale, 25 pasa. ¡230! ¡Hostia puta! ¡1, 2, 3! Claro, pero si nos toca algo bueno, el caso es que nos toque. ¡Wow! Hemos perdido ya de momento 200 pavetes, ¿eh? O sea, las cosas como son. No está saliendo nada como pensaba. ¡Cantic! ¡Uy! En la MP9 esa nos hubiera salvado algo. Eran 130 pavos, tío. ¡Uf! Esto ya está empezando a picar. Vale. 35. Espero que, sinceramente, me den mierda ahora para que luego me dé una barbaridad. 124. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, podríamos decir. Esta tiene mejor pinta, va. Tiene muchísima mejor pinta que el resto, por favor. Algo. Algo. ¡Maken Dushy's Star Trek! Bueno, creo que no va a ir muy lejos. 271. Vale. Me apaño. Viendo cómo va el panorama, me apaño. Empezamos la fila de abajo. La chunga, chavales. La chunga. De 48 a 269. Ahí lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Puah! Si me toca... Mira, si me toca la K o la VP, las guardo para sorteo. Sería increíble, por favor. Redline. A ver, no es la mayor estampada, pero sí va a picar. 96 pavos, ahí lo tenemos. Joder, que no nos está tocando nada. Vega, 64 pavos. Como veis, modo chunguísimo. 239. Está la Fade. Hostias, aquí hay muchas posibilidades de ganar. Muchas más en el resto, por favor, eh. Por favor, en esta sí. Algo que merece la pena. ¡Venga, no! ¡Bueno! No es la M4 que estaba al lado. Ganamos. Y la guardo. La guardo prometido. De esta deuda, porque quiero hacer un sorteo con las nuevas skins. Vale, bien, joder. Bien, 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 bien. Y antes de continuar con el vídeo, tenéis que conocer Pirate Swap. Una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas. Una a la que enviaréis a la página. Y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código Black para que os añada un 35% en vuestro depósito. Que como veis, tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis. Pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí. Seguimos con el vídeo. Vale, creo que es esta, ¿no? Me acabo de equivocar. Vale, 64. Vale, turno de la de 95. Mamá, esa va a picar ya. ¿What? Una, dos, tres, cuatro. Hostias, esto es una salvajada, ¿eh? La Carufel también. Hostia puta, ya me puede tocar algo que me deja la pena. Perdemos, perdemos. No mucho, creo. O doscientos noventa y dos. Vale, esto lo vendo. Tres mil me quedan. Vale, ciento cuarenta y cinco. Guau. A lo mejor no hay ni batalla. Seis ciento cincuenta y siete. Me cago en la puta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, seis, siete. Siete por cuatro, siete al toce, veintiuno, veintiocho. Treinta por ciento de ganar. Y bien. Podemos añadir ese. Venga, va. Algo, algo, algo. Hay gemitas, va. Estampada de la hostia. Lo único que nos salva, visto lo visto, chavales, es que nos toque alguna locura, ¿eh? Mil trescientos treinta y uno. Por favor. Por fa... Esto ya pica, ¿eh? Y tengo que vender algo para lo siguiente, ¿eh? Mil trescientos treinta y uno, algo, va. Nooooooo. ¡Tío! Madre mía, chicos. Es el peor vídeo de la historia. Es el peor vídeo de la historia. Hostia puta, como no me toca algo aquí que merece la pena. Hostia puta, como no me toca aquí algo que merece la pena. Madre del amor hermoso. Esto puede salir muy mal. Pero es que... Es que, claro, si me toca esto... Claro, si me toca la M nueva, para ahí, vámonos. Dragon Lore también. Es que es normal que valga tanto, tío. Por favor, que no sea la mayor estampada. Solo pido eso. Es estampada, creo. No mucho, pero es estampada. ¡Nos podía haber tocado la glock esa de mierda! ¿Visto cómo va el día de hoy, chavales? Eh... Arramplamos. Batalla de cajas, uno para uno. Y con esto despedimos el vídeo. Y espero ganar, ¿eh? Por el amor de Dios, espero ganar. ¿Puedo hacer esto? ¿Dos mil veinticinco? ¿Puedo hacer esto? Dos, cuatro, siete, nueve, uno para uno. Y hoy estoy a Underdoge. Vale, hoy estoy a de poner el culo, chicos. Hoy estoy a de poner el culo. No sé si habrá alguno que haga esta gilipolle de mis amigos, pero... Oh, he empezado muy mal. A ver, no es el gran hit. Bueno. Vale. Vamos a repuntar un poquito. 145 pavetes. Gano yo ahí, supongo. Ah, no me gana él. Factory new. Nos sacamos a un cien pavos. Perfecto. Esto me encanta. Pero evidentemente ahora viene lo caro. No hemos ganado. Eso me gusta. Venga, va. Venga, va, por favor. Vaya caca, ¿no? 135, ¿vale? Para ser una caja de 200 pavos tampoco es que te dando gran cosa, ¿no? Caja caca, ¿eh? Caja caca. Por favor, no me des nada, ¿eh? Eso es a Zafiro, ¿no? Vale. Acatombe tiene que ocurrir, ¿eh? Acatombe. Menos mal, chavales. Hemos perdido dinero hoy. Pero es que me parece que hemos metido una salvada. O sea, es lo de siempre. Me podría haber tocado el M9 Zafiro. O sea, Rubí podría haber sido otra cosa. Sí. No la volveremos a jugar. Depende de vosotros lo que miráis en los comentarios porque me parece una locura. A ver, tenemos el AK. Mi objetivo, lo he dicho, es conseguir la M4 Fade. Mi objetivo es conseguir el AWP y hacer un sorteazo con ese espectacular. Seguiremos con la caza. Lo veréis el jueves en el próximo vídeo. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo. Reventad el vídeo al like, por favor. Comentad lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.